Poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te tomo de tu mano. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco, te menciono todo el día. Te presumo para que este mundo sepa que eres mía. Te presumo como un loco. Ay, anda.